guandules veniendo, tife, me egoízo allá, diciendo tife, tife, vamos a defender otra vez willy la paso, la coitó guandules, y se la quitó el mismo tipo, guandules guandules, falló, otra vez willy, perdón willy, willy que la lleva guandules, 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 va metido más por fin que va a ser el punto uy, con la pelota, buen paso, mucho más guau mueve de nuevo, pa, eso bromero precipitado y que la pelota, cuandules, quandules, guandules, guandules de la calle en auto transmisiones otra vez otra vez wow vamos a hablar los criterianos bueno suscríbase NBA Bombo que sabe otra vez NBA Bombo que sabe suscríbase al canal suscríbase al canal denle a la campanita denle a me gusta y nada comenten ahí para que salga por ahí comentar los comentarios ahí en el canal en el 100% y y y y y y y y